No sé cómo entraste En mis pensamientos Pero por ti va creciendo Un bonito sentimiento Ya verás, no te miento Ya verás, esto es cierto Notarás con el tiempo Que lo que digo es cierto Cada que te veo me gusta verte reír Y cuando jugamos me enamoro más de ti Abrázame fuerte que te quiero consentir Que el tiempo se va volando cuando estás aquí Ya verás, no te miento Ya verás, esto es cierto Cuando te acercaste a mí Una mirada distinta A mí me puso nervioso Me idiotizó tu sonrisa Ya verás, no te miento Ya verás, esto es cierto Notarás con el tiempo Que lo que digo es cierto Oh, cada que te veo Cada que te veo me gusta verte reír Y cuando jugamos Y cuando jugamos me enamoro más de ti Abrázame fuerte que te quiero consentir Que el tiempo se va volando cuando estás aquí Ya verás, no te miento Ya verás, no te miento Ya verás, esto es cierto Bienvenido, mi amor Bienvenido, mi amor Gracias.